Música Amigos, bienvenidos a mi primera Liquid Party Acompáñame a dar una vuelta en una rumba en el medio del mar con barcos Y la cantidad de gente es una locura Ya lo verán Música 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 Como toda rumba playera y más en Venezuela es necesario el reggaetón Se los voy a dejar un buen rato para que disfruten esta fiesta con este tipo de música Y quiero devolver ahí, vamos a hacer rumbo otra vez Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!